Bueno mi gente, usted sabe que el Watt estaba por Europa los otros días, hace par de meses se fue por Europa el Watt señores Y es que ahora revelan la cifra de cuánto se buscó el Watt señores en Europa Ya están revelando una cifra, una cifra alta mi gente, y es que se llevó pilas de millones de allá Pila de millones, pero no en pesos, en euros, pilas de millones en euros Checa lo que dice Dj Topo, que era coordinador de esa gira, miren esto Dale un tremendo like al video y suscríbete Que cuánto se buscó Roche en la gira de Europa Llegué yo de nuevo, así que prepárense, pónganse la pila que llegó el hombre sin pelo en la lengua Líder de los Topo Point, más de dos meses sin hacer la pregunta, más de dos meses sin hacer controversia Ahora vengo yo con las revelaciones, cuánto se buscó Roche Muchísimo dinero, muchísimos euros Primer artista que hace una gira tan larga para tocar todos los días Eran pocos los días de vacaciones, de descanso El mejor en gira, Bombón, el mejor, coño Muy bien, no se cayó ni un party, ni un vuelo Se perdió, eso lo hace un empresario serio como Bombón Que siempre está atento, coño Y por eso Roche se buscó mucho dinero, mucho, recogió en Europa Pero nada, la cosa hay que decirla como son, no sé como Bueno mi gente, también DJ Topo dice que los 20 millones de Braulio están como sospechosos Checa lo que dice DJ Topo sobre los 20 millones que le quitan a Braulio Fogón, miren esto Quitaron más de 20 millones en prendas 20 millones Mi pregunta es la siguiente, para qué se hicieron las prendas cuando tú eres artista Para usted ponérsela cuando va a hacer videos, cuando va a actividades Como usted si no tiene fiesta, no tiene entrevista, va a andar emprendado Dica a visitar a su mamá Usted se puede poner una cadena y un guillo El reloj se lo puede dejar Pero usted no puede andar, porque en el caso mío Yo siempre ando a veces con mi cadena, porque tengo reuniones Pues ya yo estoy guineando con mi prenda Yo tengo una cadena ahí, que me regaló mi hermano Luis Mota hace mucho Que es una de las primeras, hay una Una soguita Ah bueno, miren el guillo, mirenlo ahí Es el guillo, yo tengo una cadena de él Pero Braulio dice que le quitaron una inversión de 20 millones Tenía en prenda, o sea, perdió 20 millones En ese robo que le hicieron Mi pregunta es, pero que tú haces con toda esa prenda en la calle ¿A qué tú andas con tanta prenda? Y le voy a decir sincero, a mí esos números no me dan De Braulio Fogón, de que 20 millones en prenda ¿De dónde Braulio Fogón, 20 millones en prenda? ¿De dónde señores? Bobo mi gente, yo lo dije en otro video Que como Braulio tenía 20 millones en prenda O sea, obviamente si lo tenía No eran de él, eran de otra gente Porque yo no creo que la carrera entera De Braulio haya generado 20 millones Usted sabe que eso no es así, señor Ellos siempre dicen que cobran Dique 500 mil, Dique 300 mil Y la realidad es 100 mil, 50, 80, 100 Esa es la realidad, mi gente Esto es bulto, esto Yo dice que cobran Tres veces más O cuatro veces más De lo que gana Entonces son bulto O sea Bueno mi gente Yomel el meloso Vino de Europa Bajó de Europa Y es que de una vez Vino a dar contenido Yomel Señor Y es que Yomel Les roba a la novia A un guito, mi gente Les roba a Leica Y checa lo que dice Yomel el meloso A Leica Mira lo que le dice Mi nueva perversa A Leica Ninguno sabe en el secreto Bebelinda Tenía dos meses en Europa Llegué anoche Y ya se le fue la bullita Que tenían en RD Nadie está por encima De mí Nada más de Dios Ahora le voy a pegar A Leica Para que sientan el ki Atento a mi canal De YouTube Estoy en el estudio Bueno señores Que vaina Honguito mi gente Honguito que está aquí ya Porque Yomel Como que se está Burlando de él Con esto Y checa lo que le dice Yomel a Honguito No te quilles Bebelindo Yo te la empreste Por par de días Y roncate La Malo Ya usted sabe Este botán por Rapamal Lo están diciendo aquí Bueno señores Que vaina Yomel se está pasando Aquí señores Honguito tiene un pique Y ahí usted sabe Que Honguito fue el primero Que la pegó Y llevándola a los foques Entonces Honguito se va a ver Señores Como un búfalo ahora Como un ciervo Se va a ver Honguito Mi gente Porque Yomel Se la quitó Yo te sabe Que bobo No pero que el pobre Honguito no pega una Mi gente Ahora le quitaron A Leica Que el pana no pega una Bueno señores El WAP Presenta su nuevo Artista Y es que yo Le está dando Seguimiento A este artista Y es que este artista Mi gente Tiene un flow Bacanísimo Llamado Bobito Y checa Que es lo que Con este artista Miren esto Yo voy a ver ¿Qué? Tiene que tener mucha costosa Cualquier contrario Duro mi gente Bobito Gua Nueva altita de la alcaldía Ustedes saben que él tiene a Kirikurru A Honguito A Chocoface El Chucky Aunque está de malcriado de la alcaldía Pero ahora se agrega uno más Que es Bobito Gua Así se llama este nuevo talento Que es del Team Gua Gua Bueno mi gente Braulio Fogón Da declaraciones de lo que le pasó Y es que Braulio dice lo siguiente Saludos a todos y bendiciones señores Entendemos que hay personas Que fingen situaciones Pero déjenme decirles que esta situación Donde solo salimos perjudicados El mismo Braulio Fogón Familiar y equipo de trabajo Por favor cuando no tengan base para hablar Esperen información de las fuentes oficiales Bueno mi gente prácticamente está diciendo Que tú el que decía Que era mentira, que era un show Que se adelantaron a hablar O sea Señores esto pasó de verdad Porque ya incluso tienen la querella Y todo eso es de verdad Eso no fue de mentira Como estaban diciendo ¿De qué es ese show montado? Entonces Braulio está diciendo Que dejen de estar dando información falsa Mi gente Está diciendo que es falso Eso de verdad Eso pasó de verdad Bueno mi gente Usted sabe que el problema Del señor este Mantequilla Señores está grandísimo Y es que un hombre está quillado Y le pide Que por favor le devuelva a mi gente Que por favor Le devuelva su dinero Y checa Como está este hombre aquí ya Dinerito para allá Para aquel lado Yo necesito mi dinero Que son dinero de compromiso Son dinero de compromiso Yo necesito los míos Que me hagan llegar los míos De la manera pacífica Para que no se Para que se viste el hijo conmigo Porque yo Imagínate Es un hombre que entonces Es muy bueno Yo no vine a Nueva York Para acá por bueno Que me busquen mi dinero Ok Eso es lo que yo tengo que decir ¿Qué cantidad de dinero Invergüenza? Yo tengo 400 mil y pico de pesos Que me busquen los míos Que quiero mi dinero Yo estoy aquí cogiendo lucha Y vaina Cogiendo sol Pasando vergüenza Para que otro Quiero inventar Que me busquen mi dinero Ok ¿Cuál fue la información Que usted maneja? ¿Qué se ha dicho? ¿Por qué se fue? ¿Qué está cerrado? Que va a pagar Pero no va a pagar nada Porque imagínate Que va a pagar Pero no le calla A la gente atrás Tenga todo Usted lo suyo Tengo usted lo suyo Ahí mismo En un lugar Grandísimo En la villa Que ahí hagamos filas Y vainas Y vamos a cobrar Todo el mundazo Tranquilo Pero es lo que está Como inventando con la gente Es lo que está Como inventando con la gente ¿Cuándo le dijo Él a usted Que le iba a pagar Y qué tiempo tienes Bueno mi gente Ese pana Yo no sé En qué lío Que se metió Él tuvo que irse del país Porque Una gente Dígame Que haga eso Tiene que irse de una vez Bueno mi gente Y para terminar Chequen el doble del alfa Mira lo que dice El doble del alfa Chequen esto Que es lo que es Aquí no hay dos gente Que tiene dos carros Yo y el Gordo Oro Tira el paneo McLaren Nada más hay dos Yo y el Gordo Oro No hay nadie No lo buscan Que no lo van a encontrar Y si para encontrar Tienen que llamar Una patrina Que ustedes saben Nuestra terrestre ¿Qué es lo que tú Crees que tú preparas? Voy a hacer ahora Un jugo de qué? Un juguito de caña Mi favorito En momentos de dificultades Me gusta muy dulce Mis hijos Estamos en mi nuevo Gala Ahora está Espérate que En la próxima